¿Qué es la colaboración institucional entre los distintos organismos? ¿Qué es la colaboración institucional entre los distintos organismos? Se están poniendo a disposición de los vecinos estas obras que también representaron un esfuerzo para la provincia y hoy por hoy ya son concreciones. Esta tarde vamos a estar con el gobernador y vicegobernador en Campo Viera, en Campo Grande, mañana en Pozo Azul. Hay una agenda importante y por sobre todas las cosas lo más importante es que son obras que los vecinos pueden empezar a disfrutar de inmediato. ¿Qué solicitan más los intendentes en esta constructura? ¿Qué es lo que están pidiendo? Los intendentes están pidiendo acompañamiento. Hay una serie de líneas de trabajo que se han venido desarrollando con ellos. Ustedes saben que hace pocas semanas anunciábamos el programa de pintura de escuelas en el cual ellos también han tenido una participación muy importante que se está haciendo junto incluso con también un aporte del gobierno de la Nación. Lo que están pidiendo los intendentes es que se los acompañe. Sabemos que la situación realmente es compleja. Sabemos que hay una necesidad muy marcada de puestos de trabajo en todos los municipios. Entonces tenemos que ser muy creativos en tratar de que la gente pueda tener trabajo, en tratar de que los servicios se hagan de la forma más eficiente posible como para que alcancen a mayor cantidad de personas. Y en ese sentido hemos venido trabajando con ellos.